En el sector del Sinaí hemos hecho atención inmediata por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Allá tenemos un sector con un preliminar de 57 viviendas afectadas por esta inundación, una aproximada de 198 personas afectadas. Continuamos en la jornada del día de hoy activando la Comisión Social para las entregas de ayudas humanitarias, así como la atención integral por parte de toda la oferta institucional en este punto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!